Y entonces, ¿qué más? No, yo por aquí pensando, pensando, reflexionando esos últimos días en que... Que realmente el ser humano es muy, pero muy jodido en la vida, compadre. ¿Qué vaina tan jodida en la hijuemadre vida? Joder, de verdad que... Que la gente es muy, muy, muy porquería, o sea, muy... No, joda. Yo sé que la rabia no es buena consejera. Y he estado tratando de calmarme porque voy y yo me conozco y voy y le embarro. Y después, el mala clase soy yo. La gente cuando necesita un favor, no joda. Te quieren hacer un hueco. ¿Esta vaina qué, ve? Eche. Cuando te quieren pedir un favor, te endiozan. Ay, te amo. Dios te bendiga. Ay, tan lindo. Tus videos son muy divertidos. Ay, cómo me divierto. Para pedirte un humadre favor. Y esto incluye a la familia también. Porque me tienen de verdad decepcionados. Y yo siempre tratando de ayudar a la gente y de llevar la fiesta en paz y de colaborarle. No joda. Y sí, porque creo en Dios, porque creo en los principios cristianos. Y hay que ayudar y hay que apoyar a los demás. Y hay que ponerle otra mejilla. Y hay que perdonar. Pero papi, tampoco. Eche. Para pedir favores la tienen clarísima. Pero cuando tú necesitas algo, todo el mundo se abre. Te sacan excusas. Que no. Que hoy no. Que más tarde. Que ya te llamo. Que no. Ay, que qué pena. Que no. Que mañana. Que no. Que sí. No, no, no. Que ya casi. No, que no pude. Ahí sí. Pero uno sí tiene que resolver enseguida. No joda. De verdad que esta situación me tiene con la piedra afuera mi llave. Y he tomado decisiones y son decisiones radicales. De verdad. Ya me mamé. Me cansé de la misma situación. Y se lo digo de corazón a la gente de Colombia. De verdad. O sea, así paguen justos por pecadores. Pero de verdad. No me escriban a decirme, Rafa, voy para Miami. ¿Será que me puedo quedar en tu casa? Porque desde ya les digo que no. A nadie. A nadie. De verdad. No me jodan la vida diciendo que no. Que por favor. Que déjame quedar dos días. Que tres días. No le voy a dejar quedar a nadie en mi casa. A nadie. A nadie. Ustedes no saben lo que se tiene uno que joder en este país. Para medio tener sus vainas. ¿Usted cree que es fácil? Que uno llegó aquí. Ya caminó y encontró la plata en el suelo. Eche. Y esa es otra vaina también. Esa pedidera de plata. Todo el mundo pide plata. Pide plata. Pide plata. Y si uno no les puede colaborar. Se ponen de mal genio. ¿Ah? Rafa. No te hagas coger rabia. Aquí en este lugar te queremos mucho. No la embarres. Mándame plata. Vaya jodas. Se no joda. Váyanse a trabajar. A camellar. A conseguir billete. Para ver. Eche. Que creen que la plata que la regalan. No. En serio. Me tienen ya. Me tienen hasta aquí. Hasta la coronilla. Ya. Mamado. Mire. Sea quien sea. Llámese como se llame. A nadie le voy a regalar ni un peso. Ni lo que son. Ni lo que es un peso colombiano. Así me digan miserable. Así me digan lo que sea. No le voy a dar plata a nadie. Absténganse de pedirme favores por redes sociales. No le voy a mandar un centavo a nadie. Y no voy a dejar quedar a nadie en mi casa. Nadie es nadie. Llámese como se llame. Si usted se quiere venir para Estados Unidos. Consiga. Así como tiene para pagar una visa. Así como tiene para pagar un tiquete. Papi. Véngase. Véngase con mil dólares más. Para que pague su renta. Aquí hay hoteles de 70 dólares en la noche. Bueno. Se va a quedar una semana. 7 por 5. 35. 350 dólares. El mes. Son 1.400 dólares. Traiga plata. Para que no le esté jodiendo la vida a nadie. De verdad. O sea. Ya. Ya estoy hasta aquí. Nadie. Llámese como se llame. Si usted. Que es amigo mío. O conocido. O compañero de actuación. O lo que sea. Y si quiere venir para Estados Unidos. Y me va a escribir a mí por WhatsApp. Para dejarlo quedar. Ya sabe. No voy a dejar quedar a nadie. Si me escribe. Y lo dejo en visto. Ya sabe por qué es. Porque de verdad. Esta situación se tiene que acabar. Y esto también va para los. Amigos. Que cuando uno les pide un favor. Ahí. Sacan mil excusas. Pero cuando quiere que uno les haga un video. Cuando quiere que uno les vaya a ayudar con un evento. Cuando quiere que uno les ayude. Ahí sí. Pero cuando es al contrario. No. Bebé. Adiós.